Un lindo y hermoso sábado, ya 13 de agosto. Rápido el tiempo está caminando hoy en día. Y le agradecemos a nuestro Señor porque Él es el que nos da la vida. Hoy tenemos en esta semana nuevamente un hermoso estudio. Y este estudio de esta semana lleva el título, Viendo al Invincible. Así es de que en este mensaje de esta semana, también como cada una de las que hemos estado estudiando en estos crisoles, vamos a ir entendiendo y comprendiendo en realidad que a través de estos crisoles es en la manera en la cual el Señor está puliendo nuestra vida y está buscando un carácter digno de Él mismo. Así es de que en esta hora, nuevamente en esta semana, pues el Pastor José está aquí conmigo para llevar a cabo este hermoso estudio durante esta semana. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Bienvenido también a todos los amigos y hermanos que están ahí en sus hogares, en los diferentes lugares donde estén, no importa, son bienvenidos a este espacio tan maravilloso. Viendo al Invisible es algo totalmente cristocéntrico. Y es lo que vamos a descubrir, vamos a profundizar, vamos a ponerlo, este título y esta lección de la semana la vamos a poner al alcance nuestro, a nuestro diario vivir, para así poder crecer en Cristo y seguir adelante siempre viendo al Invisible. Pero antes del desarrollo, siempre tenemos una palabra de oración. Y en esta ocasión le vamos a pedir al Pastor Romero que tenga la bondad de orar y ponernos en contacto con el Espíritu Santo. Adelante, Pastor. Oremos. Señor y Amantísimo Padre, gracias por una semana más que Tú nos das. Gracias, Señor, al saber y entender, Padre, que hoy, el día de Tu descanso, el día que Tú has dispuesto para Tu pueblo, agradecemos aún en estos momentos en los cuales nos permites, Padre, entrar a una introducción de una lección más. Y rogamos, Padre, que Tus bendiciones en esta introducción abunden en los corazones de Tus hijos. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros, pero más que nada, Padre, también que seas con aquellos oyentes, con aquellos, Padre, que escuchan, y que día con día, Padre, estamos dispuestos a estudiar Tu Palabra a través de estas lecciones trimestrales que Tú le das a Tu pueblo para ir aprendiendo de Tus grandes verdades. Amén. Le pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que sea Tu Espíritu Santo quien introduzca Tu Palabra en los corazones de nuestros hijos. Así es. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos. En el precioso y bendito nombre de Tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Tienes la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y Amén, Señor. Amén. Muy bien, Pastor, denos entonces lo que sigue, la parte introductoria, y entonces tenemos mucho que hablar del título de esta semana, Viendo al Invisible. Yo creo que en esta semana es de suma importancia ver de qué forma un ser humano puede ver algo que no se ve, algo que no nuestros hijos, en realidad, aún nosotros mismos no somos dignos. Así es. De la presencia de nuestro Padre Celestial, nuestro salvado. Así es. Por eso, en esta semana estaremos viendo, cuando menos, unos cuatro libros de la Palabra del Señor para entender cómo podemos ver aquel ser realmente lleno de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia, un Dios que siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Y esto lo vamos a ver a través del libro de Romanos, en el capítulo 8, donde nos hablan estos versículos realmente de la vida llena que debe ser el humano del Espíritu Santo, en la cual, a través del Espíritu, es que vamos a poder ver aquello que hoy no podemos ver, pero que un día, a través del Espíritu del Señor que dejó en esta tierra, el ser humano podrá ver y dilumbrar realmente la belleza de nuestro Salvador y Dador Cristo Jesús. Al mismo tiempo, también, el libro de Juan, el capítulo 14, nos habla a nosotros las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesucristo antes de su partida, donde Él habló y dijo lo que venía, hablándoles la verdad, diciéndole a sus discípulos lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Y la verdad es que allí mismo les dio una promesa, y esa promesa hasta hoy el Señor la ha cumplido. Por eso va a ser interesante poder analizar el capítulo 14 del libro de San Juan. Así mismo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo hace una oración ferviente, una oración a favor de la iglesia, a favor de aquellos que, por el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, Pablo había llevado ese mensaje, dar a conocer al Salvador, dar a conocer al Mesías, dar a saber que realmente al que se había crucificado había sido el mismo Hijo de Dios que había venido a redimir al pueblo de Israel. Por eso, Pablo les hace la invitación en esa oración a favor de la iglesia. Y bueno, al final de esta cita de la Biblia, tenemos el libro de Isaías, el capítulo 40, donde Isaías nos habla de la confianza que deberíamos de tener en el Señor. Esa seguridad que a veces podemos estar hablando de Dios, pero estamos así como a medias, como que sí será, no será. No, este mensaje de Isaías es con la seguridad que debe de tener el cristiano, que debe de tener el Hijo de Dios, no dudando de las cosas que el Señor nos ha dejado y nos ha prometido. Y por eso, el versículo que habremos de memorizar esta semana está en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 27, que dice de la siguiente manera, Hebreos, capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ahí vemos realmente que todo esto va a ser por cuestiones de fe, y la fe es la seguridad que vamos a tener en el Señor a través de los crisoles que hoy en día Él nos permita en nuestra vida. Y bueno, con esta pequeña introducción, le damos el tiempo al Pastor José Boró para que Él nos lleve a lo que es en sí el relato de esta semana. Pastor. Muchas gracias, muchas gracias, Pastor. Me impactó un poquito y me puso a pensar mucho cuando leí el título, ¿no? Viendo al invisible. ¿A quién es invisible? Claro, sabemos que en el momento que Dios echó al hombre de su gloria allá en el jardín del Edén, desde ese momento ya, para nosotros, Dios es invisible, porque no estamos en la esfera de Él, en la esfera donde Él nos creó. Por lo tanto, es invisible ya para nosotros. Pero sí sabemos que Él existe. Sí sabemos que Él está ahí. Es como el viento. No lo vemos, pero nos acaricia, nos golpea, o como fuere, según el ambiente donde estemos. Entonces, viendo como viendo al invisible, justamente, teológicamente, aquí se refiere a Cristo. Cristo es nuestro ente invisible ahora mismo. Claro, lo conocemos, lo estudiamos, lo vimos cuando estaba aquí en la tierra, vimos todo lo que hizo. Ahora fue al cielo, está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, y ahora hay que mirarlo a Él en cada dificultad de nuestras vidas. Hay que mirarlo, porque Él también sufrió, Él también fue maltratado por el enemigo, Él también fue fuertemente echado de la presencia de muchas personas que no lo querían, como nosotros hoy también. O sea, que nosotros tenemos hoy que tener una fe viva, fe, y caminando como si lo viéramos a Él. Como si lo... O sea, que en nuestra mente, en nuestra mente, esté diseñado Cristo en su caminar. En cada momento difícil de nuestras vidas. Son situaciones pegas a veces las que se nos presentan. Y que muchas personas dicen, ¿y dónde está Dios? No, esa no es. En la experiencia de una persona que ha vivido por mucho rato en la iglesia, que tiene años en la iglesia, no piensa así. O no debe pensar así. Porque siempre nosotros somos del problema. No es Dios. Por lo tanto, en cada situación difícil, debemos pensar una cosa. Mirar a que Cristo nos va a sacar de ahí. Si así lo hicieron, esa galería, esa gama de hombres de fe que se menciona en Hebreos 11, y si así lo pasaron ellos, también nosotros la podemos pasar. Lo único es que tenemos que permanecer viendo a Cristo en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo... No existe un hombre en la tierra que haya sufrido más que Cristo. Al no haberlo, entonces nuestro único y perfecto ejemplo es Él. En cualquier cosa que tengamos y que vayamos a hacer, debemos depositar nuestra fe en Él. No vivir por la fe de Cristo. No, la fe de Cristo es de Él. Él vivió su fe que nos debe enseñar a nosotros a vivir de tal manera como Él vivió. Entonces, nuestra fe debe estar depositada en Él. Él, Cristo, depósito su fe en el Padre. Y Él y el Padre una misma cosa eran. Nosotros y Cristo debiéramos ser una cosa, como también lo dice Pablo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. O sea, el foco aquí real es Cristo. Él es el invisible a quien nosotros tenemos que mirar, saber que está ahí, sentir que está ahí, y actuar como que Él está ahí. Y por eso es que se nos llama a tener esa fe y ese caminar como viéndolo a Él. Porque realmente Él está ahí y Él está con nosotros y Él está... Sus ojos están fijos siempre en nosotros. Nuestro punto central en toda la historia, en todo nuestro caminar, tanto en la iglesia, en la calle, como en el trabajo, dondequiera que estemos, debemos siempre estar como viendo al invisible, como viendo a Cristo. Ese es el punto central del cual vamos a estudiar esta semana. Cristo se nos hace invisible porque la separación del pecado. Desde que Adán pecó fuimos separados, fuimos echados de la gloria de Dios. Y como no podemos estar en su gloria, ahora tenemos que mirar por fe. Y cada cosa Él nos puede perdonar. Cada situación nos puede perdonar. y podemos estar siempre ahí al lado de Él. Y en esta semana vamos a desarrollar punto por punto esta lección. Punto por punto nuestras vidas, la tuya y la mía. La vamos a desarrollar esta semana con la ayuda de Dios, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. Bueno, sin más, pues nos queda ver en realidad qué nos dicen las notas de Elena Hedeway acerca de este gran estudio que habremos de tener durante esta semana viendo al invisible. ¿Qué nos dice ella acerca de este título? Allí en el libro que lleva por nombre Obreros Evangelicos Página 277 y 278 ella nos dice estas palabras el brazo del Omnipotente está extendido para guiarnos hacia adelante y siempre hacia adelante. Vean, hay una ayuda, hay un apoyo que tenemos pero solamente cuando nosotros confiamos en Dios y hacemos la voluntad de Él siempre vamos a ver ese brazo, esa mano extendida para levantarnos, para llevarnos hacia adelante. por eso ella dice id adelante dice el Señor os enviaré socorro o sea no nos va a dejar solos siempre en aquellas angustias en aquellas preocupaciones en aquellos gritos hemos visto como Dios al pueblo de Israel cada vez que ellos se dirigían a Dios pedían el perdón de sus rebeliones de sus pecados de su defidencia allí estaba Dios porque Dios nos ama en realidad Dios nos quiere pero también Dios desea que hagamos su voluntad y ella dice pedís para gloria de mi nombre y recibiréis aquellos que esperan veros fracasar verán el triunfo glorioso de mi palabra o sea la verdad es que Dios siempre aunque el paganismo la inmundicia los pecadores vean como que como que los hijos de Dios en vez de avanzar o progresar parece que no pero la verdad es que Dios está con nosotros y Dios en su momento le mostrará a toda esta gente que realmente el Señor siempre estuvo con sus hijos por eso ella termina diciendo estas palabras todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibiréis ese es el mensaje hay que creer hay que confiar en que todo lo que hoy predicamos en que todo lo que hoy leemos a través de la palabra de Dios un día se cumplirá un día esa promesa será nuestra porque el Señor nos la entregará y nos la dará a aquellos verdaderos fieles hijos de Dios que ejercieron la fe trabajaron a través de la fe y confiaron en las promesas de Dios miremos otra cita hermosa que tenemos en el libro la historia de la redención dice así muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento pero no confían en el Señor para el futuro o sea a veces decimos oh gracias padre gracias pero la verdad es que no hay confianza en lo que nos espera en lo que ha de venir en las cuales Dios se manifestará y que todavía dudamos de esas manifestaciones que vemos por eso es que ella dice manifiestan incredulidad y se entregan al abatimiento y el desánimo ante posibles necesidades o sea ya vemos que las cosas vienen pero hoy estamos pasando dificultades hay necesidades en nuestra vida y parece que a veces nos detenemos o la fe cae de nosotros por no confiar en Dios algunos se preocupan constantemente por el temor de pasar necesidades y que sus hijos tengan que sufrir la verdad es que pues quien le gusta ver sufrir a sus hijos pero hermanos si confiamos en Dios a través de los sufrimientos propios o de nuestros hijos o en nuestra familia el hijo de Dios no debe no debe caer su fe al contrario debe de tratar y buscar que es lo que está pasando en su vida o por qué es que esto está sucediendo y que lo único que debemos de aceptar es el crisol de Dios yo me pregunto cuando Elena G. de Guay fue llamada el primerito que murió fue uno de sus hijos sin embargo Elena no falló en la fe ella creyó que Dios todavía seguiría con ella por eso ella dice cuando surgen dificultades o se ven aprietos cuando se somete a prueba su amor y su fe en Dios evitan la prueba y se quejan del procedimiento empleado por Dios para purificarlos o sea no entendemos que muchas veces a través de la prueba de fuego lo único que Dios está buscando es purificar su oro es purificar el carácter de sus hijos pero muchos no nos gusta porque no no queremos sufrir creemos que pues todo en Dios y en Cristo es fácil y que la vida debe ser así fácil y sencilla porque yo creo en Cristo y ella termina diciendo se verifica que su amor no es puro ni perfecto no es capaz de soportar todas las cosas o sea hay que tener cuidado mis hermanos en las cuestiones o problemas que pasamos nosotros pero que debemos de creer que el Señor en realidad aún a través de estas pruebas sigue con sus hijos termino con la último párrafo de este día del sábado en las notas de Elena G. de Guay obreros evangélicos la fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente con sus cargas y congojas hacia el gran porvenir de la vida venidera donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos o sea en realidad todas estas pruebas hermanos están reforzando la fe de los hijos de Dios cuando nosotros a través del poder de Dios las vencemos realmente ahora podemos declarar que realmente Dios ha estado con nosotros y que Dios nos ha librado a través de la fe y la confianza que tenemos en el Señor la fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios la fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman la fe ve el manto y la corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos miren la fe en realidad hermanos es algo tan beneficioso para el Hijo de Dios tan dulce tan sublime que cuando hay esa fe no importa lo que estemos pasando no importa en la condición aunque estemos postrados en cama hermanos la fe es una alegría es un gozo es un regocijo de saber que aunque muramos en ese momento ya que nos dice el doctor nomás mira hay una seguridad y una confianza que el que está postrado de esa manera y sabe que ya el tiempo es corto va a dormir tranquilo y en paz porque sabe que no muy pronto Dios le llamará y lo sacará de donde sea depositado y no solamente eso pastor sino que la fe realmente es un desafío para el ser humano para el hombre de Dios la fe es un desafío y es lo que nos va a llevar a dar el salto para estar a la altura y al lado también de Cristo el día que él venga a buscar a sus hijos en gloria gracias pastor por eso no te puedes perder el estudio de esa semana día con día porque sabes hoy no lo podemos ver pero con la fe lo vamos a poder ver aquel que ahora no vemos y si no vemos es porque no hay la fe suficiente de lo cual el señor aunque en muchas cositas nos está ayudando que tú con la fe conforme va creciendo verás los grandes milagros que Dios está haciendo en tu vida quiero verlo tú no te pierdas esta semana este estudio viendo al invisible Dios te bendiga un feliz sábado y muchas pero muchas bendiciones hasta mañana no te pierdas 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 no te pierdas